Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce, soy escultora y tallerista en el programa TAO. En este video hablaré un poco de pintura rupestre. Tomaré una de estas pinturas, el bisonte encontrado en las cuevas de Altamira, España, como referencia para crear una escultura. Esta escultura será una interpretación mía de una pintura del periodo paleolítico. Como verán, hice una estructura de alambre y espuma de poliuretano rígido. Este material se puede cortar con cúter fácilmente y lijar. Se utiliza sobre todo para hacer esculturas de gran formato. Al final, lo barnicé con pegamento blanco para hacerlo más resistente. Para poder generar la estructura, busqué imágenes de referencia de pinturas rupestres de bisontes y luego busqué la estructura ósea de un bisonte europeo. Entonces pude visualizar cómo sería la estructura interna para mi interpretación de un bisonte escultórico estilo rupestre. También busqué fotografías de bisontes europeos. Recuerden, nunca es demasiada la información visual de referencias que puedan conseguir, ya que existen muchos detalles que escaparán a nuestra memoria. Así que empezamos a agregarle plastilina a nuestra estructura, asegurándonos de cubrirla bien sin importarnos en trabajar detalles, solo el volumen general. Desde la historia del arte, se le han dado varias interpretaciones a las pinturas rupestres. Algunos creen que fueron creadas con una intención religiosa totémica. Otros creen en una intención mágica relacionada con la reproducción o la caza, por ejemplo, sin excluir la posibilidad de que fueran creadas para la contemplación. Una intención más cercana a la idea actual del arte. Existen muchas teorías que no se descalifican unas a otras y bien pueden interrelacionarse, aunque ninguna ha podido ser comprobada en su totalidad. Una vez terminado el volumen general, empezaremos a detallar las orejas y extremidades. He decidido marcar de forma un tanto geométrica algunas partes, ya que las pinturas tienden a utilizar mucho la línea para distinguir volúmenes. Las pinturas rupestres se consideran naturalistas, esto es, por el tipo de representación. Estas manifestaciones pictóricas de la prehistoria han aventurado a los historiadores a preguntarse sobre el origen del arte. Uno de los factores que posibilitan esta amplia gama de interpretaciones es la falta de documentación, que en otras épocas ha apoyado y nos ha ayudado a entender los capítulos de la historia. A pesar de que en España y Francia se han encontrado las pinturas más antiguas, este tipo de manifestaciones no le son ajenas a los demás continentes y civilizaciones de diferentes épocas. Como verán, los cuernos los hice con alambre, sin agregarle plastilina. Ya que quise representar una línea escultórica, solo el trazo gestual en el bisonte. Aunque en las imágenes de referencia hay mucha información sobre la anatomía del bisonte, yo necesitaba apegarme al estilo de las pinturas rupestres. Es por ello que el modelado de las patas no tiene mucho trabajo de detalles. La cola tiene un poco más de volumen en la pintura, así que también se lo agregué en el modelado. Finalmente, agregué solo un poco de detalle del pelo que llevan sobre el lomo. La intención es una escultura que tenga el estilo de la pintura rupestre. En esta hay mancha y líneas, sin demasiados detalles, igual en el modelado. Solo grandes volúmenes y apenas la diferenciación de las extremidades como son las orejas, los cuernos y las patas. Espero les haya gustado este ejercicio escultórico sobre historia del arte. ¡Hasta luego!